Me parece una muy bonita iniciativa. Los chicos están muy intrigados de saber de qué se trataba lo que estaba puesto acá en el patio. Una linda experiencia el poder acercar a la ciencia de una manera mucho más interactiva. Si bien no tenemos como toda la tecnología que hay como digamos en Santiago, hemos ido avanzando mucho como colegio. Los chiquillos se atrociamaron bastante en el taller realizado donde pudieron verificar que habían aprendido varias cosas relacionadas con el universo. Los chicos lo agradecen harto y nosotros también lo agradecemos porque son temas que se tocan también día a día en las aulas. Que hay algo más allá de la escuela donde el aprendizaje puede ser entretenido, que los chiquillos y las chiquillas se acerquen a la ciencia y vean que no es algo elitista sino que es cercano, que ellos la pueden vivenciar y pueden dedicarse a ello también. Y se fueron bien contentos, se fueron bien contentos y bien informados. Habían cosas que los chicos claramente todavía no llegamos a ese nivel avanzado digamos de llegar a todos los planetas. Algo nuevo también para los chicos así que me parece súper buena la iniciativa.